Venirme tan lejos, vive más lejos que mi tío. Hola, babies. Es que quería decirte que me gustó mucho tu blusa. Y si me querrías dar tu número para algún día el Pumoronieve o algo así. ¿Qué, profesor? La verdad es que hoy no tengo ganas de estudiar, tengo ganas de llegar, chicas. ¿Algo bien, amigos? ¿Parte dos? Mi número. Ya me mojaron todo por tu culpa, ¿ya viste? ¿Y dónde te lo apunta? Yo no tengo dónde apuntar. Pues yo traigo aquí mi celular. Ah, traes celular y todo. ¿Cuántos años tienes? Once. ¿En serio tienes once? ¿Sabes que yo tengo veinte? Sí, pero no importa. Ah, bueno. Hola. Hola. La verdad es que quería decirte que sí, que me gustó tu blusa. Ah, gracias. Y quería pedirte tu número por si algún día podemos ir por un helado o algo así. No, bueno, que... No, todo bien. Bueno, pues bye. Gracias. Bye. Eh, ¿es tu nubia? Eh, no, los acabo de conocer ahorita. Ah, bueno, muchachos, lo que quería decirte es que se me hizo muy bonita tu blusa y que si me querías dar tu número para algún día ir por un helado. ¿Qué está pasando? Eh, ¿qué está pasando? Eh, viene juntos, ¿verdad? No. Sí se conoce. Bueno, pues gracias. De nada. De nada. Entonces, ¿sí o no? Eh, tengo novio. No, gracias, no importa. ¡Más! ¡Más! ¡Ay! No, desde ahora están grabando, qué vergüenza. ¿Por qué sos tan serio, niño? No, estoy serio. ¿Cuántos años tienes? 12. 12. 12. Sí, bueno, pues. Eh, la verdad es que quería decirte que me gustó mucho tu blusa y si me podrías dar tu número. Estad atrás tú me dijiste lo mismo. ¿Sí? Sí. A la próxima. Sí. Estaba haciéndolo otra vez. Sí. Parte 2. ¿Parte 2? Sí, fíjate que ese, yo sí pego bien popular y ahí... ¿Cuál río es? Ah, hola, ¿cómo estás? Bien. La verdad es que quería decirte que si me hizo muy bonita tu blusa y que si me podrías dar tu número para algún día ir por un helado. o algo así. ¿What? ¿Estás jugando? No, estoy jugando. ¿Tienes teléfono? Sí. Ok, sí. Va a venir. ¿Quién demandó? Nadie. ¿En serio? Sí, yo vine solo. 12. Güey, yo quisiera tener tu como fiel de los 12, ¿sabes cómo? ¿Y es una pizza? Ok. ¿Quieres que te cae? No, yo sé, es también. Este, sí. ¿3, 8, 6? ¿3, 8, 6? Bueno, pues gracias. Bye. Pero estoy saliendo con un muchacho, pero bueno. ¿Es una nieve? Ajá. Bueno, pues bye. ¿Es una nieve? Ok. ¿Cuál es por mí? Ajá. Toca ligándolos acá. Ahora me tengo que ir. Ok. A ver, ¿cuál se mira mejor acá? Ey, pero ¿me tomaste una con mi teléfono? Sí. Lo voy a subir a guitarra. Ahí va. Luisito, Luisito, voltea más para la cámara que para acá, pa. Así como para, más acá. Más para acá, güey. Así, mira, así. Ponte así. Ahí está, pa. Shh, pegando. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Denle like. La meta de este video es la más grande que hemos pedido en este canal, lo creo. Y la voy a pedir yo. Que es de mil likes, amigos. Para la tercera parte. En el otro video vi que había muchos likes, así que decidí pedir esta cantidad. Así que, let's go. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!